Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Récord de atenciones de pacientes en el Hospital Regional de Encarnación durante este fin de semana. Vamos a hablar con el Dr. Jorge Ayala, jefe médico aquí de la institución que nos va a comentar al respecto. Hola, doctor, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo está? Muy bien. Realmente tuvimos una cantidad muy importante de pacientes. Realmente nuevamente cuesta decir, ¿verdad? Porque es algo ya reiterativo. Incluso en esta temporada que todavía no es alta, ¿verdad? Tenemos casi 500 atenciones en el área de urgencias nada más. Cosa que satura realmente los servicios. Hoy lunes nosotros amanecimos con casi todas las camadas de urgencias ocupadas. Casi todas las camadas de internación también ocupadas. Y eso lleva realmente a un esfuerzo de todos los compañeros para poder sobrellevar, ¿verdad? Una carga tan alta, tan al tope de la cantidad de pacientes. Si bien está garantizada la cantidad de personal médico y enfermería que eso conlleva, también tiene la parte del consumo de los servicios de apoyo que eso conlleva, ¿verdad? Tanto la parte de laboratorio, radiología, insumos y medicamentos también que llevan a un funcionamiento al límite del hospital, ¿verdad? Y estamos principiando recién noviembre. Así que realmente estamos preocupados por esa cantidad de pacientes que están llegando hasta el hospital. Muchos de ellos son acá de nuestra área de influencia misma que encarnación, pero una gran cantidad, si no alrededor de la mitad, más o menos luego de este número, son también derivaciones de otros puntos del departamento que finalmente terminan aquí en el hospital. Y a veces por la gravedad de los casos que son atendidos aquí, esos pacientes que son derivados no pueden volver a ser contrarreferidos tampoco a los centros por la gravedad que conlleva la atención de esos pacientes. Y hay que recordar que si bien el hospital regional de encarnación es el hospital de referencia, es el hospital escuela aquí para la formación de médicos y para la formación de especialistas también, tiene un tope de capacidad de atención. No es ilimitado la cantidad de camas, no por la falta de atención de profesionales, sino por la estructura física de inicia y de camas que tiene, tiene un tope de capacidad del hospital que estamos manejando alrededor de 213 camas y eso actualmente es importante también hacer conocer, así como ya dimos conocimiento a las autoridades de la séptima región, a las autoridades de los hospitales distritales que son cabeceras también en distintos puntos del departamento, que nosotros estamos en una refracción de un área muy importante, muy sensible del hospital, que es el área de cirugía general, el cual veníamos postergando nosotros y que no veníamos todavía actuando para la renovación del área quirúrgica por la pandemia en sí y una vez que eso fue descendiendo y nos vimos realmente ya en la obligación de poder hacer esa renovación, remodelación y readecuación de esa área de cirugía, el cual conlleva una disminución de 14 camas en ese lugar, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un fraccionamiento de ese lugar para no cerrar totalmente y adecuamos tanto en esa área como en otra del hospital para poder hacer una atención de, por lo menos las atenciones de urgencia que estamos teniendo. Pero realmente estamos complicados con el tema de las derivaciones en el cual nos hacen trabajar al límite, al tope, e incluso más también. ¿Cuáles son los números que se manejaron este fin de semana? Nosotros tuvimos 495 atenciones de urgencia, tanto en adultos, pediátricos y tinecostétricos, tuvimos 41 procedimientos quirúrgicos, entre ellos tenemos cirugía general, cirugía pediátrica, cirugía oncológica, cirugía traumatológica, parto, cesárea y legrado también. Tenemos una ocupación actualmente, tenemos 150 pacientes internados en distintos bloques, tenemos 25 están internados ahora en el área de urgencia, 29 tenemos en UTI y 96 en sala. Más otros que se están viendo realmente, si van a pasar a otra unidad y gente que estamos viendo para poder dar altas también. Nosotros tuvimos en cuanto a eso un movimiento de 103 ingresos y 120 egresos en lo que fue este fin de semana. Recordar que es sábado noche, domingo noche, realmente no se dan altas y eso quedan acumulados, así que eso se está viendo en este momento para tratar de dar más lugar y poder desagotar lo que es la urgencia en este momento que se encuentra al topo de capacidad y los pacientes siguen llegando a brazo de 24-7 el movimiento en este lugar. Así que apelamos realmente a la conciencia de la ciudadanía y también del resto del sistema de salud para que entre todos podamos encontrar un equilibrio para que podamos dar atención de calidad adecuada y a tiempo a todo lo que necesiten. Gracias. A la hora. Las palabras del doctor Jorge Ayala, jefe médico del Hospital Regional de Encarnación. Gracias. Gracias.